bienvenidos nuevamente a su canal aprenden 5 el día de hoy hablaremos sobre la rotación y la traslación dos movimientos que el planeta tierra hace de manera constante veamos la siguiente información hacemos por definir que es cada uno de estos movimientos el movimiento de rotación es cuando un cuerpo como el planeta tierra gira sobre su propio eje que permanece fijo mientras que el movimiento de traslación se refiere al movimiento que hace la tierra al girar en su órbita alrededor del sol cuando curan estos dos movimientos el movimiento de rotación de la tierra dura 24 horas que es el equivalente a un día y el movimiento de traslación tiene un tiempo de duración de un año es decir 365 días veamos más a fondo la información que es el movimiento de rotación el giro que el planeta tierra sobre su propio eje por la acción de la gravedad se le llama rotación este movimiento que el que la tierra gira tiene una duración de 24 horas esto permite que se pueda medir el tiempo a lo largo del día a medida que el planeta tierra va girando expone una parte hacia el sol y la otra queda en la sombra así existe el día y la noche en diferentes partes del mundo como consecuencia las diversas zonas del planeta tienen diferentes usos horarios por ejemplo cuando en méxico son las 2 de la tarde en rusia son las 10 de la noche la ciudad de gisburg en nueva zelanda es la primera en ser iluminada por los rayos del sol día tras día el movimiento de rotación va del oeste hacia el este es decir contrario a las manecillas de reloj por esto el sol sale del este y se esconde por el oeste gracias a esto podemos ubicar los cuatro puntos cardinales al igual que se puede determinar tomando en cuenta la ubicación de la luna por las noches como dato curioso sabías que es debido a la rapidez al giro constante del planeta durante el movimiento de rotación la forma de la tierra no es completamente redonda como podemos ver en las imágenes más bien es achatada en los polos y el centro un poco ensanchado hablando de la traslación la podemos definir como un movimiento que se produce cuando el planeta tierra gira en su órbita alrededor del sol por la acción de la gravedad este movimiento que la tierra hace le da la vuelta al sol entre 165 días y 6 horas aproximadamente esas 6 horas adicionales se van acumulando hasta que se convierten en 24 horas cada cuatro años es por eso que cada cuatro años se celebra el año bisiesto un año con 366 días y que se le agrega al mes de febrero así como el movimiento de rotación permite medir las horas del día con el movimiento de traslación se pueden contar los días del aire como el eje de la tierra está un poco inclinado el movimiento de traslación se produce en un ángulo aproximado de 23.5 grados respecto a la órbita elíptica la trayectoria de la trayectoria de la tierra alrededor del sol es ligeramente elíptica y la velocidad media de desplazamiento sobre el plano de la elíptica es de ni 8 kilómetros por hora esto significa que se mueve super rápido espero que te haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente